Los invitados se quedarán atónitos por lo que acaba de ocurrir y Haken será llevado de inmediato al hospital para recibir atención médica. Umut estará sumamente agradecida con Haken por haberle salvado la vida y no podrá evitar sentirse preocupada por su estado. Mientras tanto, Ozan estará enfurecido por lo sucedido y hará todo lo posible por dar con Yaya para exigirle una explicación. La policía comenzará a investigar el incidente y todos los presentes en la fiesta serán interrogados. Según las declaraciones de los testigos, Yaya parecía estar bajo la influencia de sustancias y no era consciente de sus acciones. La familia de Umut estará devastada por lo ocurrido, especialmente su madre que no podrá contener las lágrimas al ver a su hijo en esa situación. Después de varias horas de incertidumbre, los médicos informarán que Haken está fuera de peligro y podrá recuperarse por completo. Umut estará aliviada al escuchar esta noticia y agradecerá a Haken por su valentía y sacrificio. Ozan, por su parte, se sentirá culpable por no haber podido evitar esta tragedia y prometerá hacer justicia por lo ocurrido. Mientras tanto, Umut estará en conflicto interno por el dinero recibido de Ozan para la realización del compromiso. A pesar de sus reservas, Umut aceptará finalmente el dinero y se comprometerá a hacer que la boda sea inolvidable. Por otro lado, Asud estará decidida a enfrentarse a su asistente y recuperar su lugar en el mundo del espectáculo. En medio de la confusión y la tensión, Ozan y Umut encontrarán consuelo el uno en el otro y fortalecerán su amor. A pesar de los obstáculos y los desafíos que enfrentan, su amor prevalecerá y juntos enfrentarán lo que sea que les depare el destino. La vida de todos los personajes se verá entrelazada de una manera inesperada y cada uno deberá enfrentar sus propios demonios para encontrar la felicidad y la paz interior. Con el final de este capítulo, nos despedimos una vez más de esta historia llena de emociones y giros inesperados. No te pierdas el próximo episodio, donde nuevos personajes y situaciones nos mantendrán en vilo. Gracias por acompañarnos en este viaje y esperamos que sigas disfrutando de las aventuras de Ozan, Umut y todos los demás personajes de Todavía Tengo Esperanza. Hasta la próxima.